Palombre ¡S MARY! Llambre Siento me envío a esta tierra, que sigo cantando de paz. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Bendizo sería con todos los muchachos de mi barrio, de mañarito y sabor. La sabrosura porteña, el castor de sus mujeres, el borre picar de tambores. Siento me envío a esta tierra, que sigo cantando de paz. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Siento me envío a esta tierra, para poderla gozar. Chaco me envió a esta tierra con el sabor del agua Los sabores vienen sonando y apaga la calle cuando va de plaza Chaco me envió a esta tierra con su poder musical Los vientos bien afinados oye bien este tumbo de mi trombón Chaco me envió a esta tierra con su poder musical Trombón, trombón, allí, Chancota, venís Chaco me envió a esta tierra con su poder musical Chaco me envió a esta tierra con su poder musical Chaco me envió a esta tierra con su poder musical Gracias de un chaco para poder representarlos musicalmente de la mejor manera Nos conocen, recientemente estuve en Bogotá, en Colombia Y cuando uno dice Perú, soy peruano Al toque no lo piensan, callado, salsa Es bien bonito, es una gran experiencia Que nos reconozcan como tal Y tienen en su mente lo que es el festival Chimpún Callao Ellos, muchos de los músicos que están allá Quisieran venir a esta gran ventana En el mes de agosto por aniversario del Callao A tocar aquí